Soy Vicente Cano, rector de la Institución Educativa Rural La Novia, en el municipio de Curillo, departamento del Caquetá. La Institución Educativa Rural se encuentra ubicada en la inspección de Puerto Valdivia, que queda a aproximadamente dos horas del casco urbano. La Institución Educativa, con todo su equipo docente, plantea la propuesta inicial para afrontar la emergencia del COVID-19 en la elaboración de guías pedagógicas impresas que son llevadas hasta la casa de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que puedan trabajar de manera significativa con acompañamiento de cada uno de sus papitos. Para eso hemos tenido en cuenta, uno, la flexibilización, dos, incluir al padre de familia como el fundamental acompañante en este proceso. Son recorridos que hacemos desde Florencia hasta cada una de las casas de los niños, entregamos y explicamos de qué manera se debe trabajar. También le llevamos el alimento, le hacemos entrega de quíes escolares que permiten el fortalecimiento y la estrategia de permanencia en la institución. Es por eso que podemos concluir que este aprendizaje se debe hacer de manera conjunta. Todo el equipo, padres de familia, de una manera que nos permita que nuestros jóvenes y adolescentes puedan y sigan adelante en este proceso para afrontar el COVID-19. Los dos de sexto.